Desde el año 2000 hasta la fecha se han disputado 10 sudamericanos subventes. En los 3 primeros Uruguay no logró clasificar. Pero luego sí, hemos ido a los 7 consecutivos. Con diferentes entrenadores, pero buscando siempre la misma ilusión con Renzo. Buena pelota, viene para Nacho Sosa, la puso en el área, va a otra vez Renzo. Ahí está Sánchez, lo tocaron, penal, penal para Uruguay. Por izquierda apareció Cabrera, notable, el rochense Renzo Sánchez. Cuando fue a ejecutar, lo tocaron de atrás, penal, pito el brasileño, es penal para Uruguay en 16. Sí señor, buena aparición, era la primera en ofensiva de Rodrigo Cabrera, el número 22, que hoy ingresa como titular. Uruguay puede ponerse ventaja a los 16 minutos de partido. En los pies de Fabricio Díaz, el capitán de la selección uruguaya, puede estar la posibilidad de comenzar a ganar este partido frente a Venezuela. ¡Qué precioso el taco! Para que Renzo ya desenvainara a la derecha. Por la izquierda llegó Uruguay. Hay penal para el equipo celeste. Amigos televidentes, va Fabricio. Va el capitán. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! El capitán de todos. El capitán celeste. El botija de Liverpool. Sí, el gurí de la paz. Otra vez echó la pelota bajo el brazo. La responsabilidad del hombro. Y el capitán marca el camino. La puso notable abajo con tranquilidad y sapiencia. Uruguay le da un beso a la clasificación de la Copa del Mundo. Cada vez está más cerca Indonesia. Uno a cero la celeste. La calidad, la solvencia de siempre del capitán celeste. En esta instancia para patear ese penal con total calidad. El número cinco que tiene la selección uruguaya para poner en ventaja. Para darle tranquilidad y ver si podemos manejar mejor el partido frente al edificio de Venezuela. Se abrió que el Uruguay. Ahora se planta el equipo de Broly. Gana por un a cero. Gol de Fabricio Díaz. El pelotazo largo para Chacón. La peina Chacón. Facundo para restar. De frente viene Ortega. Ojo con esto. Ortega. Alcoza. Vamos Randal. Para mi penal de Bocelli. Sí, señor. Penal de Sebastián Bocelli. A primera vista. Está bien lo que cobra el árbitro brasileño. Amarillo además para el zaguero uruguayo. Y penal para Venezuela que tiene el empate. Sí, señor. Bien cobrado. Bien sancionado por el árbitro del partido. Triangulan bien los jugadores. Y además, acá me deja la duda. Ah, mirá, 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 mirá. Ah, para mí, dudoso. Para mí se tira. Se tira claramente. Muy similar al de Uruguay. Exactamente. Muy similar al de Uruguay. Dos penales que no fueron. Sí, cae solo. Lo que hay que darle a la derecha al árbitro es que utiliza el mismo criterio. Alcocer es muy buen futbolista. Lleva peligro permanentemente a todas las defensas del sudamericano. Ahora seguramente va a ser quien tire el tiro penal. Ojalá Randall esté inspirado y lo pueda tapar. Vamos, Randall. Generalmente le pega fuerte, Randall. Alcocer habitualmente. Como dicen en el campito, Fulmina. Le va a pegar el 19. Vamos, Randall. Se quiere agigantar el arquero uruguayo. Va Alcocer. Alcocer. Gol. De Venezuela. Empató Alcocer. Es el dueño de la pelota quieta de los penales. Brian Alcocer. Le pega con furia. Habitualmente así. Le pega duro y parejo. No pudo hacer nada en esta Randall. Y empató Venezuela con el trámite del partido. Creo que está bien. Exactamente. Sí. Porque iba por momentos Uruguay. Por momentos Venezuela. Un penal rematado habitualmente. Como lo tira Alcocer. No. Violento. No pudo parar ese remate. Randall Rodríguez. Arquero de la selección uruguaya. Se pone en partido Venezuela. Uno a uno. Con gol de este número diecinueve. Uno de los destacados de este campeonato sudamericano. Empató Venezuela. Ahora estamos uno a uno. Hay que seguir. A esto le falta muchísimo. Sebastián Boseli. Hace rebotar la pelota. La cubre Mateo Ponte. Recordar que ya tenemos dos amonestados. Sebastián Boseli. El zaguero. E Ignacio Sosa. El volante central. Central que va a ser Mateo Ponte. Levantando para el toro. Rodríguez gira. Lo marca atrás Rojas. Mirá que lindo firme de Te. Se va bárbaro. Por el medio Sosa. Acaba el cepillo González. El centro. Carga el toro. Gol. 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 Uruguayo. Gritalo. Gritalo. Toro. Gritalo. Lo hace el toro en rodeo ajeno. Lo hace Álvaro Rodríguez. Grandes bordes por derecha. Otra vez el cepillo González. Y toma y hace el toro. Gritalo con furia. Uruguay otra vez arriba. Dos a uno. Y el mundial ahí. A la vuelta de la esquina. Con la receta uruguaya. ¿Cuántos goles uruguayos de clubes y de selección? Hemos visto de la misma manera el desborde por derecha. El pase al medio. Y si tenés un goleador que no perdona. Ahí sí. Esto termina en gol. Álvaro Rodríguez pone el 2 a 1 transitorio. Se golpea el pecho. Acá estoy yo. Álvaro Rodríguez pone el partido. 2 a 1 para Uruguay. Fabricio Díaz. Navejando para Sebastián Boseli. Otra vez con Fabricio. El cambio de frente para Renzo. A ver si llega Sánchez. Queda corto y coba. Desbarata cualquier sector. No se fue y Facundo. Se le pone otra vez el movimiento. Con Boseli recibiendo. Fabricio la pide. El Nacho Sosa en el 5. Todavía no lo vieron. No tiene a puro Uruguay. Levanta Boseli. Otra vez a buscarlo a Renzo. Allá corre. Espalda de coba. Va Renzo Sánchez. Y coba termina tirando de palomita el córner. Tiro de esquina a Uruguayo. Abusan por determinados momentos del pelotazo cruzado. La selección uruguaya. El pelotazo largo. Aquí vamos a ver si aprovecha este córner. Ya estamos prácticamente sobre el final de los primeros 45 minutos. Vendría muy bien un gol en estos momentos. Con Facundo y con el toro. Hay altura. Boseli el segundo palo. Ponte el primero. Así copa el área Uruguay. Invaden las camisetas blancas. La sacaron por bajo. Viene Cabrera de frente. Fabricio. La deja para Sosa. Ya se movió la defensa. Ahí va Sosa. Sosa al arco. El rebote. Gol. Gol. Uruguayo. Lo hace el Nacho Sosa. Yo sé que ligamos en el rebote. Yo sé que esa pelota rozó en alguien. Descolocó al arquero Benítez. Y se metió. Pero qué lindo. Qué bien nos viene. Es el tercero para tranquilizar la tarde. Lo grita y se abraza con el Ruso Pérez. El volante de Fénix se tuvo fe. Se llenó el empeine de la derecha. Y en la derecha fue la ilusión celeste. Al Mundial y rumbo a Indonesia. El Nacho Sosa. 3 a 1 Uruguay. Y se termina el primero. Sí sabrá Ruso Pérez que hizo goles también importantes para la selección uruguaya. Fundamentalmente en aquella Copa América del 2011. Como vos dijiste. No importa si se desvía en otro futbolista. Como de repente pasa en esta oportunidad. Le pegó el número 15 de Uruguay. Ignacio Sosa que le toca ser titular en la jornada de hoy. Bueno, lo hizo de muy buena manera. Necesitábamos ese tercer gol. Para retirarnos en los primeros 45 minutos con tranquilidad. Y tratar de mover algunas piezas. Seguramente el técnico Broly. Para ingresar al segundo tiempo. Recordar que el sudamericano sigue. Y los partidos también. Todos se viven en la producción del Ixari. El protazo va para Álvaro. Habilitado Álvaro. ¡Gol! 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 ¡Golazo uruguayo! ¡Golazo del toro! Álvaro Rodríguez. ¡Qué bien la agarró! ¡La midió y la empalmó! ¡De zurda! ¡Le rompió el arco a Benítez! ¡Ahora sí! ¡El cuarto! ¡Un golón del toro! ¡El toro sí! ¡El del Real Madrid! ¡Pone el cuarto Uruguay! Uruguay 4. Venezuela 1. ¡El toro! ¡El beso! ¡El escudo! ¡El saludo con Broly! ¡El toro! ¡Lo grita de nuevo! ¡Sí señor! ¡Es determinante dentro del área! Lo decíamos cuando convertía el primero de su autoría en la jornada de hoy. Fíjate vos el pelotazo largo. No la deja picar. La ve venir y dice, este gol es mío. No la puedo dejar pasar. Y con la zurda, como viene, la coloca fuera del alcance del muy buen arquero Benítez de la selección de Venezuela. Y coloca entonces el segundo de su autoría, el cuarto de Uruguay, para darle la tranquilidad definitiva cuando quedan pocos minutos. Pero cómo luchó, cómo fue, lo decíamos, el desgaste fue impresionante. Y aún así tuvo la virtud de convertir este cuarto gol. Último minuto con 20. Ahora cerró Nico Siri. Otro córner. Uruguayan espera tan solo del pitazo final. Para que los gurises se puedan desahogar la tensión. La presión de querer jugar una Copa del Mundo. Se la sacarán de arriba. Esa bolsa pesada. Que marca la historia de nuestro fútbol. Esos gurises han cumplido. El centro, el primer palo. Viene Carmona de frente. Lo marca Siri. Va Carmona. Ahora Romero. Por bajo con Carmona. Franco con todo Álvaro Rodríguez. Mira dónde está el toro. Van a quedar 40 segundos. Ahí está la figura de Uruguay hoy. Dos goles del Gurí del Real Madrid. Se queda con la pelota Uruguay. La levanta Siri. Chagas para enganchar. Notable. Quedan 30 segundos. Se va a terminar el partido. Uruguay será mundialista. Tenencia para Uruguay. La tenemos. La cuidamos. Señoras, señores. Uruguay en una nueva Copa del Mundo. Han cumplido. Los gurises cumplieron. No les fallaron a la camiseta. No les fallaron a la historia. No les fallaron a la gente. No se fallaron ellos mismos. Fueron por esto. Y hoy a dos fechas todavía del final lo consiguen. Desahóguense tranquilos, chiquilines. Festejen, celebren. Lo tienen más que merecido. Cumplieron una vez más. Uruguay en la Copa del Mundo. No, la celeste representada una vez más en la Copa. En el Mundial. Donde juegan los mejores de cada uno de los continentes. Nuestra bandera dirá presente. Nuestra raza estará ahí. Nuestras costumbres. Nuestro querido Uruguay. Otra vez en la mayor cita futbolera de la categoría. Uruguay es mundialista. Cumplieron los grises. Cumplió el cuerpo técnico. Cumplió Uruguay su 20. Estamos en el Mundial. Uno de los objetivos se cumple en la jornada de hoy. Se cumplió concurrir nuevamente al Mundial de manera consecutiva. El Mundial de la categoría. Felicitaciones para el cuerpo técnico. Felicitaciones para los futbolistas. Para toda la delegación. Porque todo el mundo tiene que hablar de Uruguay. No solamente dentro del campo de juego. Sino del comportamiento de cada uno de los chicos. A lo largo de lo que ha sido el certamen. En la fase de grupo. Y también en lo que ha sido también este hexagonal final. Donde Uruguay ha sabido salvar con nota cada uno de los partidos. Convirtiendo. Logrando diferencias importantes. Para lograr esta clasificación nuevamente al Mundial Sub-20. La pausa y volvemos en esta producción de Exari.